Hola, bienvenidos a mi cocina, soy la doctora Patricia Peña y hoy les quiero enseñar cómo preparar un postre simple, sabroso y saludable. Algunas veces tenemos deseo de comer un postre pero no queremos comer algo que nos vaya a engordar, pues esta receta es excelente y está compuesta con las preciosas manzanas. Las manzanas son maravillosas, hay un refrán que dice, an apple day keeps the doctor away, significando que cuando comemos manzana diariamente podemos evitar los doctores supuestamente. ¿Saben por qué? Porque la manzana está llena de fibra, también solamente existen 95 calorías en una manzana mediana, como de este tamaño y las manzanas verdes contienen muchos más antioxidantes que las rojas. Yo les recomiendo que consuman las variedades de manzanas, existen demasiadas clases y debemos de probarlas cada una, ¿ok? Vamos a enseñarles este sabroso postre que es bien simple. Básicamente necesitan una manzana y van a necesitar la mantequilla de almendra. La mantequilla de almendra es muy saludable porque está llena de proteína de planta, las almendras son excelentes y yo conseguí este en el supermercado. Yo fui a un supermercado que se llama Sprouts, que está muy famoso aquí en Georgia y compramos estos empaquetes pequeñitos que traen mantequilla de almendra crujiente, crunchy. Y me encanta porque solamente con un servicio, un servicio de esto, vas a recibir 170 calorías y 2 gramos de azúcar solamente. Entonces esta es una merienda excelente, saludable. Otra cosa que quería mencionar es que las manzanas están llenas de fibra y es una fibra resistente que nos ayuda a eliminar la grasa del cuerpo, nos ayuda a alimentar las buenas bacterias en nuestro intestino para mantener nuestro sistema inmunológico saludable. Mis pacientes que ya han terminado con la última dieta pueden aprovechar esta receta, la pueden utilizar, usarla. Cuando tengan deseo de comer un postre, pueden comer este postre saludable. Vamos a comenzar ahora. Ya yo lavé las manzanitas, están bien limpias y vamos a cortarlas. Yo tengo este instrumento de cocina que es maravilloso para cortar las manzanas. Miren que rápido, así de rápido se cortan. Excelente. Y aquí tengo mi platito. Vamos a ponerlo. Vamos a poner así. Básicamente en menos de 5 minutos tenemos un postre saludable y sabroso. Y vamos ahora con la verde. Mucho cuidado. Y aquí pueden ver que sabroso. Ya tenemos todas las manzanitas cortadas. Y ahora vamos a probarlas con un poquito de mantequilla de almendra. Si ustedes tienen hijitos, los niños le van a encantar esta receta también. Déjame ver. Creo que voy a comenzar con una verde. Tan sabrosa. Bien crujiente. Y con este solo servicio te vas a sentir satisfecha, satisfecho y no vas a engordar porque es algo saludable para ustedes. Espero que les guste esta receta. Recuerden suscribirse a mi canal de cocina y déjenle saber a sus familias y sus amistades. Muchas gracias y chao.